Bueno, desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Pogrado del Estado Ecuatoriano, tenemos el imperativo, pero también el propósito de poder platicar y debatir con ustedes algunos elementos que hacen referencia a dos temas fundamentales para la estabilidad y la gobernabilidad democrática en América Latina. Y estos temas están encuadrados en la idea o en la hipótesis analítica del análisis prospectivo y la reforma policial, particularmente en el caso ecuatoriano, que sin lugar a duda ha despertado conversaciones, reflexiones muy de fondo en los últimos meses. En específico esta mesa de la cual luego presento a los participantes, el encuadre o manejo analítico va a ser referencia a la reforma policial y a la participación ciudadana, que son dos categorías que el pensamiento clásico parecían alejadas, pero que sin embargo hoy día son indispensables para una reflexión contemporánea y solvente sobre este asunto. Tenemos la eh el grato gusto de contar con Claudia Gómez eh magíster y que ha que ha participado entiendo en nuestros momentos con las reflexiones de nuestra universidad experta en los temas de reforma policial y en los temas de participación ciudadana en un país como Colombia que sin lugar a duda tiene una amplia y diversa experiencia en este capítulo. A mi eh izquierda está Joana Spín, compañera de la escuela, la escuela de seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, doctora, y también estudiosa de los problemas de seguridad y defensa. Y a mi derecha eh nuestro decano actual el perdón subrogante que siempre me pareció un concepto medio complejo, pero no importa por lo de subrogante, Daniel Pontón, doctor y experto en estos temas que han que han venido realizando desde la escuela un prolífico trabajo de acumulación analítica y de reflexión sobre esto. Entonces, sin más como dicen los cursos de la televisión, eh les voy a dar la palabra y quiero partir por nuestra invitada, Claudia. Bueno, y vamos a subir al principio cómo vemos el tema de reforma policial. Listo. Ya, bien. Bueno, entonces, eh, cuando nos acercamos a los temas de reforma policial, pareciera que en América Latina estamos viviendo un gran déjà vu, porque hace veinte, veinticinco años, la región también se estaba discutiendo qué hacer con sus policías, cómo unificar cuerpos de policía, cómo intentar darle una nueva mirada a la labor del servicio que presta esas instituciones en los en los estados latinoamericanos, y en ese momento se suponía que las reformas que estábamos haciendo, la creación de policías en Centroamérica, producto de los acuerdos de paz, la reforma en la policía de Colombia, antecedida de hechos de corrupción y de situaciones críticas con la ciudadanía, así como la reforma que se vivía en el cono sur, nos iba a dar como un gran margen, porque tendríamos instituciones no solamente modernas, sino democráticas, instituciones capaces de atender los nuevos desafíos que se presentaban en la cotidianidad de los ciudadanos. Pero hoy, nuevamente, nos encontramos veinticinco años después volviendo a preguntarnos si nuestras organizaciones policiales son democráticas, si logramos alejarnos de los problemas de corrupción y los problemas de abuso de la fuerza o en su defunto de brutalidad policial, nos cuestionamos si los sistemas de policía que hay en la región son los adecuados para los procesos de descentralización que tienen nuestros países, y al mismo tiempo tenemos una gran duda acerca de cómo deberían ser las instituciones policiales para ser eficientes, digamos, en la realidad actual y ante el tipo de sociedades que tenemos. Entonces, creería que va a ser una conversación muy interesante, porque vamos a poder comparar el caso colombiano, el caso ecuatoriano, y entender qué es lo que está en este momento generando tensión en el caso de la policía del Ecuador y que puede conducir a un proceso de reforma por parte del gobierno. Gracias, Claudio. ¿Joanna? Bueno, muchas gracias. Yo quería empezar por retomar lo que mencionaba Claudia respecto a esta especie de déjà vu. Efectivamente, hace 20, 25 años teníamos ya estas primeras conversaciones sobre la reforma policial en lo que se considera actualmente ya esta primera ola de reformas, que de alguna manera quedó inconclusa, dado que ahora estamos conversando de nuevo de este tema, que en lugares como Ecuador más bien se llegó a reflejar en procesos y en planes de modernización, pero no de reformas integrales. Me parece importante mencionar también que en esa época estas reformas se daban en procesos de modernización a nivel del Estado como tal en América, en el caso de Ecuador de manera similar. Entonces, vivíamos dos procesos al mismo tiempo, un proceso de regreso a la democracia en varios países de la región, un proceso de modernización también, y las reformas estaban enmarcadas en estos procesos. Actualmente me parece que de alguna manera el incremento del delito como tal, del delito objetivo y del temor de la percepción de inseguridad también está marcando estas nuevas demandas por reforma, y todo esto en un contexto pospandemia. Entonces, son en realidad todas estas transformaciones sociales las que de alguna manera vienen impulsando y nos presentan estas demandas por procesos de reforma. Yo creería, al menos esperaría que estas nuevas reflexiones se concreten de alguna manera en reformas que sean reformas más integrales, que puedan ir más allá de la revisión de planes de capacitación, de formación, y que de verdad integren elementos, por ejemplo, en el caso que estamos conversando el día de hoy, de control externo, de participación y de control más desde el ámbito civil hacia las instituciones como la policía. Eso, y de igual manera creo que podemos seguir conversando de estos elementos que sería importante considerarlos frente a, en el caso de Ecuador en particular, a esta crisis de credibilidad, de confianza que además está viviendo la Policía Nacional. Yo sé yo, Daniel. Buenas tardes, bueno, colegas, saludo a todos los alumnos. Sí, efectivamente, la idea del déjà vu es algo que está como una idea básica que un poco nos rige ahorita en esta conversación inicial, en el sentido de que la reforma ya fue planteada como una apuesta de distintos ángulos a una serie de desafíos institucionales que yo diría que eran polivalentes, ¿no? Eran democracia, tercero a la democracia, cómo la institución puede ajustarse a una nueva regla que hacer de la democracia, una salida a un problema institucional, de corte cultural que tiene que ver con corporativismo, corrupción, pero también un problema que tiene que ver con la democracia más fuerte cualitativa, que es el tema de legitimidad, que hay mucho también con las instituciones, pero desde el punto de vista relacional, cómo las instituciones están articuladas con la sociedad, y cómo estas instituciones sirven para resolver problemas que la sociedad tiene. En ese sentido, el problema práctico que, en el cual la reforma policial se discutió en su momento, era un emergente crisis de olas delictivas a lo largo de la región, sobre todo en el contexto urbano, y eso hay que precisarlo mucho porque la parte demográfica también es importante, ¿no? Son sociedades que de alguna u otra forma fueron evolucionando hacia un contexto mucho más urbano. Ergos adoptaron categorías muy focalizadas en las policías de modelos urbanos, ¿no? Y eso actualmente es un problema enorme para las policías aún, la lógica de que todavía hay una población rural altamente desatendida, no se adapta a modelos policiales hacia esa lógica, ¿no? Y por otro lado, también, crisis de legitimidad de la policía, que eso, por algún otro factor, fue generando, minando el ejercicio democrático, ¿no? De lo que era generar seguridad bajo la lógica del imperio de la ley. Frente a eso, creo que estos saberes, estos saberes son como bastante hegemónicos, ¿no? Porque me parece que no solo Ecuador, sino una serie de países se fueron acumulando, fueron adentrados en este tipo de saberes que se fueron expandiendo a lo largo de la región como una especie de colonización, ¿no? De saberes. ¿Cómo un saber técnico? Eso me parece importante, ese saber técnico, me parece que Ecuador se empezó a generar ciertos modelos embrionarios a partir del año 2003, 2004, con el concepto de policía comunitaria, ¿no? Que me parece que es el que parca el hito de una nueva forma de pensar la policía. De hecho, se plasma en el modelo de la reforma del año 2004, modelo de planificación del año 2004, que se llama el proceso de transformación y modernización policial, y que fue poco a poco asumido con la policía como una especie de respuesta a una serie de desafíos institucionales. Frente a eso, me parece que yo había preparado unas diapositivas, no sé si podemos ponerlas. Ecuador tiene una especie de dilema, porque estas reformas en su momento fueron útiles, no sé, desde el punto de vista evaluativo podemos decir que eso fue así, pero coincidieron con ciertas mejoras, por ejemplo, en el tema de la tasa de homicidios, ¿no? Usted puede ver el gráfico actualmente, la tasa de homicidios es bastante decreciente a partir del año 2010, y que justamente se empieza a generar un proceso de modernización bastante acelerado en el tema de la gestión planificadora de la policía. Y por otro lado, en el gráfico siguiente, estamos hablando de una recuperación sistemática de la confianza, y esto se lo mide por la famosa fuente externa, el latino barómetro, que es una fuente internacional que muestra algún tipo de tendencia, y que en esos dos indicadores, tanto el uno decreciente y como el otro creciente, hubo mejoras respecto a la policía. El momento es que actualmente estos dos indicadores empiezan a ser problemáticos de nuevo en los países. Tenemos una explosión bastante preocupante en la tasa de homicidios, como ustedes pueden ver en el primer gráfico, se proyecta este año tener cerca de 24, pensaría que está más. Y la imagen de la policía, ahí tienen información hasta el 2020, estaba ya por cerca de los 25 puntos. Actualmente, en la misma fuente, se dice que está por cerca de los 15 puntos. Eso desde el punto de vista de la gestión de seguridad es preocupante, porque hay un gráfico tercero que muestra cómo se articula el tema de la confianza en las instituciones y la tendencia, eso lo hace por nivel comparado entre países, la tendencia de los países a tener justicia por mando propio. Es decir, a menor confianza institucional, mayor tendencia a hacer justicia por mando propio. Y una serie de factores que son terriblemente distorsionantes de lo que se llama una sociedad marcada en los parámetros del Estado de Derecho y la democracia. Por lo tanto, creo que es algún desafío enorme de retomar estos viejos conceptos, estos viejos, este yabú, como dice Claudia, y poderlos actualizar en la necesidad de un poco ver cuáles son los desafíos que esos viejos conceptos pueden generar para pensar de nuevo. La policía, toda vez que las reformas policiales nunca serán una especie de campo cerrado, un punto terminal, una reflexión, siempre va a ser una reflexión constante a los devenires de la democracia y a los desafíos que están presentando en la calidad de vida de la gente. Yo sin ninguna pretensión de hacer una síntesis de lo que se ha dicho, me gustaría enfatizar en cuatro aspectos que me parece que son recurrentes en las reflexiones de ustedes. Pero antes para decir de un contexto, el déjà vu tiene sentido en la medida en que es una reiteración. Pero se tensiona un poco cuando el déjà vu se transforma en pesadilla. Entonces, mi percepción, pero recogiendo lo que ustedes plantean, es que si tomamos de los ochenta la fecha, lo que podría denominarse la crisis o el agobio más bien de la democracia y el desfase de las políticas de seguridad al amparo del concepto que fuese, ha demostrado una política pública exhausta, que está por debajo y por detrás de lo necesario. Y ese es un tema que me parece fundamental. El segundo elemento complementario con este, que ustedes también lo mencionan, es que el aumento de la tasa de delito, si bien puede ser medido en términos empíricos operacionales, todavía no encuentra una explicación racional de fondo. A no ser que trabajemos con modelos de contexto, pobreza, exclusión, crisis de la democracia, que de luego explican en parte, pero no explican completamente. Entonces, el segundo punto que me gustaría que comentaran es que pasa con ese no completamente. El tercer aspecto, que también lo recojo de la intervención de ustedes, es que este deterioro de la imagen pública de la policía, pero que es complementario, análogo y paralelo, por así decirlo, al de la política y al de los políticos y al del Estado y al de la democracia. Entonces, ¿no se tratará de que estamos frente a un fenómeno de quiebre de ciertas percepciones fundamentales? Es el tercer punto. Y el cuarto y último que me gustaría que también incursionaran de la de la manera que fuese en este asunto y lo que señala Daniel ahora, es que las metodologías, las diferencias en las mediciones no son baladí, porque implican metodologías, ¿no? Entonces uno miden una cosa de una cierta manera y otro de otra. Y permítanme pasar a, como notas al pie de página, algo casi, casi de interés personal. No sé, no ocurrirá también que nuestras ciencias sociales están bastante desactualizadas respecto a lo que ocurre, ya que estamos en un ámbito universitario. Te paso, Claudia, el micrófono. Son cuatro aspectos que se los considere. Bien, la pesadilla. La pesadilla en temas de derechos humanos y formación de policías. Nos deja un gran cuestionamiento, ¿sí? Se supone que a principios de los años noventa, parte de lo que marcó, digamos, como la democratización de estas organizaciones policiales, fue la llegada de los derechos humanos en su formación, en las actuaciones, en los procedimientos. Pero cuando nuevamente volvemos a encontrarnos con la discusión sobre los derechos humanos, no solamente desde la actuación hacia afuera de los policías, sino al interior de las policías, la pesadilla nos deja una gran pregunta, y es si nuestras democracias realmente, si lograron apropiar la noción de derechos humanos de una manera material, ¿ya? La pesadilla, digamos, que creo, que se vuelve a, ¿cómo se dice?, a repetir, en si nuestras instituciones policiales son militarizadas y simplemente parecieran, digamos, como una mala imagen de unas fuerzas militares desmejoradas o unas hermanas menores no reconocidas o cosas por el estilo. Y esa pesadilla vuelve y nos cuestiona, entonces, si hemos logrado entender como sociedades la diferencia entre las fuerzas militares y las organizaciones policiales, pero al mismo tiempo, si esa doctrina policial tiene un sentido y además tiene una forma de vivirse desde el quehacer de unos integrantes de las organizaciones policiales. Y, por último, diría que la pesadilla de la corrupción es crítica y sigue siéndolo porque cada vez más las situaciones a las que se enfrentan los miembros de las organizaciones policiales los ponen, pues, como al filo del abismo en la toma de decisiones. Hoy la región se cuestiona por qué organizaciones policiales tienen vinculaciones tan fuertes con organizaciones criminales, por qué se reciclan miembros de las organizaciones policiales en las organizaciones criminales, sí, pero al mismo tiempo se cuestiona por qué las organizaciones policiales en la región, hasta para hacer unas compras públicas, tienen dificultades y digamos que tienen prácticas de corrupción. Eso sería como uno de los puntos que trataste. Y el otro punto que quisiera retomar y es las mediciones. ¿Qué es lo que medíamos en los años noventa? ¿Qué es lo que medíamos en los años 2000? Porque para mí, para la historia de Colombia, cuesta trabajo encontrar, por ejemplo, encuestas que midan a la policía. Encuentro es encuestas que miden la percepción de la gente en temas de seguridad, que con, digamos, con una mirada muy amplia de si usted se siente seguro, inseguro o más seguro, de si usted hace seis meses le pasaba esto o no, pareciera que tienen una medición del servicio. Pero yo solo empiezo a encontrar en mi país encuestas que miden el servicio de policía, la actuación de la policía en temas preventivos, cosas, la actuación de la policía en términos de, digamos, de auxilio a la justicia hace cuatro años. ¿Sí? O sea, creo que las mediciones que hacíamos antes eran mediciones supremamente amplias y por allí metíamos a la policía y generábamos como un, digamos, como un intento de ecuación de si se pregunta por seguridad se está hablando de policía y creo que no. Y lo otro que encontrábamos son unas encuestas hechas por la misma institución que metodológicamente podrían ser cuestionables hasta por la forma como se formulan las preguntas, donde por poco y preguntas siento que te gusta mi actuación, o sea, ahí, pero esas son ya supremamente sesgadas, porque además obedecen a momentos de crisis donde la institución sale y hace una consulta ciudadana y dice, no, pero me necesitan, pero soy importante. Entonces creo que ahí nos falta, digamos, como ser más precisos y nos falta ser más precisos en si estamos midiendo un servicio público, si lo que estamos midiendo es vigilancia policial, si lo que estamos midiendo es la actuación de policías especializadas, si lo que estamos midiendo es la actuación de la policía como garante del orden público en nuestros países, porque ahí, por ejemplo, los chilenos y los colombianos con esta noción de orden público a nivel jurídico y ustedes también de orden público desde la concepción jurídica dirían, las policías tienen una razón de ser en el restablecimiento del orden público y no salen a preguntarle al ciudadano si le parece su actuación. Antúan en clave un modelo tan gubernativo de policía. Eso no lo medimos, ¿sí? De pronto tenemos unas mediciones ahorita de si usted fue a colocar una denuncia, lo atendieron bien, regular o mal, como si fuera, pues, como un servicio comercial. Entonces creo que ahí todavía deberíamos ser un poco más precisos porque esos datos sí serían relevantes para hacer supervisión externa de la policía. Ahora no, los ciudadanos carecen de datos para hacer supervisión y la academia busca hacer supervisión pidiéndole las estadísticas operativas. Tampoco estamos ahí haciendo supervisión, ¿sí? Pero estos dos puntos, señor. Perfecto. ¿Ioania? Bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de referirme a los distintos puntos, quizás no de manera independiente, sino en una sola respuesta. Y sí, también quiero empezar por este tema de la confianza institucional. Ya mencionaba Daniel, por ejemplo, esta encuesta regional, el latinobarómetro. En el latinobarómetro, la policía del Ecuador, hasta el año dos mil diecinueve, estuvo ubicada como entre las cinco mejores, con más aceptación, con mayor confianza en la región. Es decir, no tenía un problema de la imagen institucional tan serio, estaba entre las cinco mejores de la región. Eso hasta el dos mil diecinueve. Sí sería importante preguntarnos qué pasa del dos mil diecinueve hacia policía. Ahora, este año llegó la desconfianza de la población a ubicarse en el ochenta por ciento respecto a la policía. Sólo el veinte por ciento de la sociedad ecuatoriana confía en la institución. Entonces, ¿qué ocurre en este periodo del dos mil diecinueve al dos mil veintidós? Sí, hay una serie de escándalos que han venido también siendo parte de esta crisis de la institución y por eso, como mencionaba, estamos en este punto en el que efectivamente, como han sido diferentes momentos, diferentes eventos, en realidad se retoma también esta discusión sobre la necesidad de una reforma, sobre la necesidad de controles más externos. Y externos ni siquiera refiriéndonos únicamente a la sociedad civil. Externos incluso considerando de un punto de vista mucho más conservador quizás al Ministerio del Interior como control externo a la policía, que tampoco existe. Y aquí sí creo que el tema metodológico cobra relevancia porque no tenemos información sobre la aceptación de la policía, más allá de preguntas generales respecto al tema de la confianza. Me parece que la tasa de homicidios es un buen indicador, es un indicador reconocido a nivel internacional de los que mejor se recopila la información. Sin embargo, tampoco hemos llegado a un punto en el que efectivamente podamos determinar relaciones más causales. Por ejemplo, en lo que tenía que ver con el incremento en los últimos años de la tasa de homicidios. Porque sí, hubo una reducción de la tasa de homicidios durante la década previa, pero ahora estamos viendo este incremento. Pero la tasa de homicidios nos está reflejando que crimen organizado y esos son los homicidios o problemas de conflictividad social, o es violencia social, o es delincuencia común. Entonces, ¿a qué responde ese incremento? Porque eso también pone en cuestionamiento incluso muchas de las funciones de la policía. La policía atravesó procesos de modernización de nuevo, con los planes de modernización que fueron diseñados por la misma policía y que estaban más enfocados en tecnología, capacitación del personal, pero no reformas más profundas, más de fondo, más estructurales, temas de derechos humanos, actualmente temas de género, del cual se habla también. Entonces, ahí viene de nuevo esta necesidad de retomar la discusión sobre la reforma de la policía y cómo enfrenta estos nuevos retos a nivel más social, tanto de delitos como de transformaciones sociales. Gracias, Joan. Por alegración, gracias, Joan. A ver, respecto a tu pregunta, me gustaría un poco empezar con la reflexión poniendo en urgencia un debate actual que se está generando es qué hacer frente al problema este de los dilemas. Yo creo que son dos dilemas, puede haber muchos más, pero son dos estructurales muy marcados, un incremento sustancial del homicidio y un decremento de la desconfianza de la población, de la policía en la población. Sin embargo, me parece que en ese contexto, un poco acogiéndome el concepto de cultura, tema estadístico, tema de la información, yo siempre digo que el desarrollo de los sistemas de información es un indicador bastante en general, ¿no? Bastante denotativo, bastante denotativo de lo que es el desarrollo institucional. Las instituciones con desarrollo institucional tienen buenos sistemas de información. Las instituciones con precario, el desarrollo institucional tienen nulos sistemas de información y las instituciones que tienen un desarrollo institucional trunco bastante ambiguo, tienen esta información muy fragmentados y un poco elaborados. Eso me parece que es importante, pero yo no creo que la policía todavía ha sido malo. Yo creo que la policía es una institución que en los últimos 15, 20 años ha podido implementar filosofías de trabajo, un poco a, no solo las que se han acogido a ciertas modas académicas o buracráticas o tecnocráticas que se han generado respecto por respuesta al problema de la seguridad, como es el tema de la policía comunitaria, sino básicamente incorporar ciertos esquemas de visiones institucionales bastante integradoras, que le ha dado posibilidad de poder romper ciertas inercias institucionales que hasta ese entonces se marcaban como imposibles de cambiar. Yo siempre, yo en el año 2007 escribí un libro que decía, la reforma policial un tema del legado al olvido, y en ese momento he demostrado que, bueno, por más que nosotros hayamos debatido reformas institucionales, la policía se había buscado bastante reticente, pero aparte de eso, ha habido avances importantes, por ejemplo, tomando el concepto de este modelo de exposición embrionario que tuvo la policía con los famosos PAI, y después con modelos de policía comunitaria, lo que es la cuestión de la planificación, la policía tiene muy buenos indicadores de gestión. Bueno, no sé si son muy buenos, pero tienen buenos indicadores de gestión. Y ha basado un poco en mostrar que estos indicadores de gestión son importantes, por ejemplo, en cobertura institucional, ¿no? Se sabe cuántos policías existen por territorio, hay una mejor capacidad de planificación del territorio y de recursos policial en el territorio, funciones de indicadores, indicadores de productividad policial que por lo general, yo creo que hay una dependencia bastante marcada de la policía a demostrar efectividad frente a estos indicadores de productividad, a indicadores que han crecido de una forma importante, ¿no? En tiempos de respuesta no sería muy optimista, pero bueno, creería que es un indicador que no lo tiene muy transparentado, pero que en fondo lo conocen, ¿sí? Credibilidad institucional, y sobre todo algunas cuestiones que importantes, muy específicas sobre eventos, elementos de ciertas unidades policiales que han podido incidir sobre la mejora sustancial de la credibilidad de la policía, de ciertas unidades, por ejemplo, antinarcóticos, tienen muy buena gestión de información, y otros elementos, por ejemplo, tránsito, se dice que, por ejemplo, la credibilidad de la policía es algo que, es un sentido común, empezó a mejorar de una forma sustancial cuando a la policía se le retiró el tránsito, ¿no? El tránsito, por tanto, es un factor de riesgo para la credibilidad de la policía, es un tema que habría que investigar, ¿no? No lo digo a nivel de hipótesis, como afirmación. Sin embargo, creo que ha habido varios desafíos que se presentan en ese tema, ¿no? Por ejemplo, el asunto de cómo se genera esta información que nos permita ser mucho más eficaz para evaluar la prevención del delito. Cómo el trabajo de la policía puede ser evaluado de una forma bastante objetiva para evaluar la prevención del delito, porque generalmente el 80% de la policía se hizo policial hace. Creo que es un gran desafío y, al parecer, ese sistema de información no ha avanzado en demasía, más allá de los, los famosos indicadores de denuncias y contenido de cadáveres, que básicamente cómo se mide la tasa de homicidios. El tema de la, del modelo de concentración en ciertas lógicas de cultura institucional, no se sabe hasta cierto punto cómo, y es algo que está siendo muy debatido ahorita, ¿no? Se está poniendo en debate mucho del modelo de concentración de la policía, el modelo de circuito, de zonas, circuitos, distritos, circuitos, subcircuitos, porque no se sabe muchas situaciones en el sentido de cómo ese trabajo pudo alterar o complica mucho el trabajo de la policía en el territorio, más allá de ser una excelente apuesta hacia la ciudadanía. Entonces, sabe institucionalmente cómo ha calado ese tipo de condición. El tema de evaluación, ¿no? Que básicamente tiene que ver con costos. La policía, por lo general, es una institución que, lo voy a decir de una forma bastante dura, se chupa muchos recursos al Estado, ¿sí? El modelo de concentración de la policía es bastante costoso. Tener patrullaje intensivo, que es algo que a la gente le gusta, implica una gran apuesta de gasolina, que a lo que la cuesta, ¿no? Cuesta recursos automotores, eso también cuesta los repuestos automotores, recursos humanos, infraestructura, que es costosísima, ¿sí? Estamos hablando de tecnología, armas, etcétera, ¿no? Y eso, eso es un tema que realmente debe ser evaluado, ¿no? Porque aparentemente, en un contexto donde se generan emergencias, como en el momento actual, al parecer nadie sabe dónde poner el dinero. Eso es un gran problema decisional que tenemos en la gestión de la política pública. Y lo último, que es esta capacidad de la policía de fusión de lo que se tenga, innovar y adaptarse a nuevos contextos. Al parecer, por ejemplo, la policía se adaptó a un sistema de gestión de la información bastante útil en su momento, pero que más allá de eso nos ha dado saltos importantes. Por ejemplo, el famoso cuadro de mando integral. El CMI fue implementado en el año 2010 y de aquí para acá es lo que se tiene. No sale de ese esquema, pero bueno, un esquema de seis años que habrá que revisar si eso realmente se está manejando como sistema de gestión de información adecuado cuando la tecnología va por otro lado. Eso que me parecería que son los dilemas. Y en ese sentido, la academia, me parece que en Ecuador sí tenemos un gran problema de que, bueno, la gestión de la información, por lo general, se lo hace de una forma bastante informal. Y por lo general, eso se tiene que ver con que hay un escaso desarrollo de la capacidad de la sociedad civil, donde está la academia, que genera procesos de accountability policial. La accountability policial, o lo que se llama controles externos, está bastante poco desarrollado y por lo tanto, este tema de gestión de evaluación de la policía tiene que ver desde el ámbito civil a un tema de aficionados. Creo que es otro desafío importante que hay que juntar y que es la academia un poco romper esa inercia es el desafío más importante que tenemos. Gracias, Daniel. Yo haría una última pregunta y les daría como 45 segundos como para hacer el comentario, porque creo que estamos siendo, o estamos construyendo un diálogo con la policía, que son nuestros alumnos todos los días, con los cuales mantenemos una estrecha relación, yo creo que no solo académica, sino de confianza en la reflexión compartida. Ecuador ha vivido en los últimos meses, y quizás años, una crisis carcelaria aguda. Me gustaría saber, de manera sintética de parte de ustedes, cómo se encaja o se ensambla esa crisis carcelaria aguda con lo que estamos platicando en este momento. Voy a partir al revés, Joana. Muchas gracias, voy a tratar de ser suciente y limitarme a los 45 segundos. En realidad, creo que se enmarca en las discusiones sobre seguridad más amplias, sobre institucionalidad también, porque en el tema carcelario no tenemos directamente a la policía involucrada, pero sí al SNAI, que es parte de la institucionalidad y de los responsables en el tema de seguridad, que es una institución bastante frágil, muy débil, que nos ha podido consolidar, que tiene problemas de recursos humanos, de capacitación, poca evaluación de las acciones que se están tomando, son más bien bastante coyunturales, responden de manera reactiva, y en general un problema de modelo de gestión, que es un problema mucho más amplio. En ese sentido, creo que también las instituciones en tema de seguridad están atravesando problemas de fortalecimiento, esa necesidad de consolidarse. Policía, fuerzas armadas en el tema de nuevos roles, el SNAI frente al sistema penitenciario, tenemos actualmente en Ecuador la Secretaría de Seguridad, que en realidad, más allá de su representante, parecería que no cuenta con un aparataje institucional. Entonces, me parece que esta fragilidad, esta debilidad en las instituciones responsables del sector seguridad, debería ser uno de los primeros pasos que se considere dentro de lo que sería la política pública de seguridad, de manera más amplia. No sé si fueron 45 segundos. No, perfectamente. Gracias Giovanna. Claudio. Bien. Voy, digamos, como que lo voy a ver desde el tema policial, y es, las crisis carcelarias siempre terminan dando una patada a las instituciones policiales, porque los gobiernos necesitan imponer algún orden en las cárceles, y suelen apoyarse en las organizaciones policiales, ya sea bajo la idea de que son círculos de seguridad, ya sea bajo la idea de que ingresan a ser parte de, temporal de, del dispositivo que se encarga de cuidarlas, ya sea que nombran ex-policías como directores de estas instituciones. Entonces, creo que, aunque, digamos, están al ladito, cada cosa que ocurre allí siempre genera externalidades para las organizaciones policiales. En Colombia, cada crisis carcelaria se debató si la policía debería tener el control de las cárceles, ¿sí? En Colombia, la, el, digamos, el nombramiento de generales que están en la línea de mando de la institución encargados del Instituto Penitenciario y Carcelario, se volvió una costumbre, pero también se volvió una costumbre que aquel general que queda nombrado allí, pierde su carrera, ya, porque llega a una institución que no maneja, que tiene altísimos niveles de corrupción, donde la crisis te salta de cualquier forma y entonces cobra su carrera rápidamente, ¿sí? Entonces, creo que la discusión va más allá, ¿no? Y es cómo empezamos a tener unas discusiones sobre política criminal que incorpora el tema de política penitenciaria y carcelaria muchísimo más rigurosas, porque si no, lo que hacemos son pañitos de agua. En el caso nuestro, pañitos de agua ha pasado como por tres vías. Una, cárceles de muy alto nivel de seguridad, con altísimos costos para el Estado. Nadie quiere ganarse en el territorio la rifa de la cárcel, pero pues hay que hacer cárceles de alta seguridad, entonces es como la rifa a la que no se anota ningún alcalde y que algún municipio obligatorio se la gana. Luego hemos tenido la idea de no invertamos en cárceles y entonces que los sindicados y algunos ya judicializados plenamente y con sentencia se queden en instalaciones policiales. Eso ha sido un riesgo en el caso colombiano gigantesco y hemos llegado al otro punto y es, ¿será que les volvemos a dar la posibilidad a las autoridades locales de que hagan sus propias cárceles? Sí, entonces todo ha sido pañitos de agua, sí, pero al final siempre recae nuevamente en unidades policiales el problema. Bueno, el tema carcelario en el caso del Ecuador es extremadamente problemático, ¿no? Creo que yo lo he dicho en varios sitios, Ecuador tiene una de las peores crisis penitenciarias del mundo, si no es la peor. Y los casos que Claudia nos revela son como calcados al Ecuador, pero la diferencia es que en Colombia las masacres carcelarias que han habido se han parado y se ha podido prevenir y no, que no se repita en el evento, en el tiempo. Ecuador, las crisis carcelarias son bastante recurrentes y parecen no tener mucho fin. Y obviamente eso un poco te invierte la balanza porque cuando anteriormente las cárceles eran especies como de la, el trapo sucio de la gestión de la política criminal, ¿no? Poco se veía. O sea, la más bien teológica preventiva, ser más efectivo frente al delito, etcétera. Y las cárceles eran un espacio bastante poco desarrollado. Las cárceles, por ejemplo, actualmente se constituyen el epicentro de una nueva forma de la seguridad. Me parece que el desafío es justamente ese, ¿no? Es como irse rompiendo de la barrera de la dependencia, cuasi, una dependencia exclusiva de este motivo de la policía frente al tema de la gestión de las cárceles, pero la necesidad de que las cárceles deben constituirse un sistema propio. ¿Cómo hacer eso? Me parece que es uno de los grandes temas que hay que debatirlos en el país, pero para eso se necesitan apuestas de política que trascienden el ámbito policial, que son, digamos, impulsamente apuestas políticas que están en función de construir una nueva realidad, un cambio importante en la gestión de la seguridad. Así como también, lastimosamente la política, lo que tenemos son comodines. Estos comodines vuelven a la policía. Por lo tanto, no te doy una respuesta clara respecto a qué hace frente a ese tema, pero me parece que es un tema que debe ser rebatido al interior de las instituciones policiales de una manera extremadamente seria, pero también problemática, ¿no? Este movimiento en el escenario que ustedes veían corresponde al que tenemos afortunadamente preguntas, ¿sí? Entonces yo le pediría para poder hacer llegar las preguntas con fluidez, ¿sí? Voy para allá. Ah, vale. Eh, Waldemar, adelante, por favor. Ya. Bueno, ¿cómo considero el trabajo policial durante la pandemia? Tenemos ahí que efectivamente considerar que estábamos frente no solamente a un problema de salud pública nunca antes experimentado, al menos en en nuestra forma contemporánea de vida, sino que además en Ecuador y en los países de la región se recurrió a los estados de excepción. Entonces, estamos hablando de un tiempo que no fue lo que estamos retomando ahora, esta vida por fuera de los estados de excepción. Eh, en estos estados de excepción en particular, si eh, se coordinó el trabajo entre fuerzas armadas y la policía, lastimosamente después de estos estados de excepción que se repetían, se extendían, se se alargaban, parecería, y aquí yo me voy más al tema de los gobiernos del ámbito político, que de alguna manera se trató de seguir extendiendo estos estados de excepción, dado que hasta de cierta manera daba esta justificación para, y aquí no el trabajo policial, sino para que fuerzas armadas pueda involucrarse en coordinación con la policía en el control del orden público. Eh, pero retomar, salir de estos estados de excepción y que la policía pueda retomar su papel, su rol eh, usual, es donde también se ha visto un problema bastante complejo, efectivamente, en esta época post pandemia, de alguna manera, tenemos al mismo tiempo, no solamente un agravamiento de problemas sociales, como es la desigualdad, sino también un incremento al mismo tiempo de los delitos, eh, en todo sus distintas expresiones, también crimen organizado al mismo tiempo, violencia en general. Entonces, responder a estas problemáticas, la institución policial, después de un periodo que estuvo marcado por estados de excepción, en los que además teníamos limitación de ciertos derechos, creo que se está convirtiendo en realidad en un reto para la institución. Gracias, Joan. Eh, Valdemar, ¿hay otra pregunta? Eh, ¿quién va a dirigir? Eh, Claudia? ¿La palabra? La palabra bueno. El tema de la, digamos, incorporación de fuerzas militares en los asuntos de seguridad ciudadana y a nivel urbano, creo que ha sido uno de los puntos más complejos de decisión, por ejemplo, en países como México, sí, eh, ha sido un punto complejo en Colombia, pero cuando nosotros nos devolvemos a lo que implica la formación militar, eh, a las, al, al tipo de actuaciones en las competencias que tienen las fuerzas militares, pues nos encontramos ante una realidad y es ellos tienen otras herramientas, otra formación, que cuando es puesta en contextos urbanos, suele generar externalidades muy negativas. Mientras un soldado entiende que, eh, ante la no atención de un ciudadano a una instrucción, casi que hay que actuar con la fuerza de manera inmediata, eh, un policía está preparado para tener niveles de uso de la fuerza. Eh, mientras, eh, un policía se supone que actúa de manera eh, individual y a partir, digamos, de una discrecionalidad y una obediencia reflexiva, un soldado o en general las fuerzas militares actúan por unidades en grupo. Entonces es difícil, digamos, traer esas doctrinas, esas formaciones y colocarlas en contextos urbanos sin que se excedan ciertas actuaciones. Mmm, ahora, esta discusión también la, la han tenido los países que hacen parte de la OTAN y es que pongo a hacer a los ejércitos si en teoría ya no hay amenazas eh internacionales o si en teoría no tengo eh puntos de confrontación. Eh, y uno encuentra que para los años dos mil la OTAN en sus publicaciones decía hay que ponerlos a hacer temas de riesgos, de emergencias, eh, de, de reconstrucción de zonas, eh, y en el caso nuestro, pues, eso se puede observar en el caso colombiano, hay unidades militares que se encargan de hacer algunas cosas en zonas donde estuvo el conflicto y demás, pero es difícil seguir pensando que vamos a lograr una interoperabilidad adecuada en las ciudades. La historia colombiana, la ruralidad colombiana, el tipo de amenazas colombianas, sí nos ha obligado y ha generado una interoperabilidad propia entre policía y fuerzas militares, ¿sí? Pero esa interoperabilidad, como vuelvo y reitero, está en la ruralidad y está ante amenazas muy complejas de la ruralidad colombiana, ¿sí? En ciudades hoy casi que está restringido por el Ministerio Público esa posibilidad, ¿sí? Ni patrullajes mixtos, ni labores de registro por parte de fuerzas militares en las ciudades, eh, ni vigilancia en equipamientos o en espacio público por parte de fuerzas militares, eso está completamente restringido por el Ministerio Público en este momento. Habrá un poco el deber ser y otra cosa es lo que pasa, ¿no? Eh, del punto de vista del deber ser, no, no veo que fuerzas armadas tengan un mayor apoyo sustancial en materia de control de seguridad interna. En ámbito de control delictual, por ejemplo, solamente con tomar el ejemplo de lo que es el control de armas, por competencia lo tienen las fuerzas armadas frente al control de armas en la policía, lo que se llama decomiso en contratación de armas en las calles, ¿no? La productividad de la policía frente a las fuerzas armadas es diametralmente distinta por parte de la policía, pero porque la policía tiene la red, ¿no? Está en las calles, por efecto de probabilidad, arrestar a una persona con arma de fuego va a dar mucho más probabilidad de que la policía tenga mayor productividad que las fuerzas armadas, y eso muestra que es, comparativamente, no hay competencia, ¿no? Eh, pero sí, hay otra cosa que también se llama la cultura, ¿no? O sea, por cuestiones históricas, las fuerzas armadas del Ecuador, eh, las fuerzas armadas se involucra en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo institucional, aquí en el país, por ejemplo, cuando hay crisis de un otro tema ministerial, las fuerzas armadas son puestas a servicio de, por ejemplo, de Metro Ecuador, ¿no? En los, hace más de 12, 14 años, y así ha sido históricamente, ¿no? En el desarrollo, en el riesgo, eso parte de nuestra cultura institucional de las fuerzas armadas, eh, pero por otro lado también está el tema de lo que hago, ¿no? El golpes de efecto, que son como salidas a priori de lo, frente a emergencias, ¿no? Y a veces el apoyo a las fuerzas armadas sirve para un poco minar la credibilidad, o para asegurar la, la pérdida de credibilidad que tienen los gobiernos frente a esos temas. ¿Qué hacen frente a ese tema? Es, es complejo, pero yo sí creo que, eh, ahí, hay, hay que establecer una serie de capacidad de poner los, los largos donde deben estar, ¿no? Y yo por eso que a veces también ahí se topa con una lógica de cultura institucional que es muy reticente a a generar subordinaciones en competencias donde no están establecidas. Por ejemplo, en una lógica de emergencia de seguridad, el que debe manejar el mando de la policía. Es muy poco probable que dentro de esa lógica, la fuerza armada se somete al mando de la policía, pero ya ahí se generan los principales problemas de coordinación que tenemos. Y eso sí, sí es un gran problema para el Estado, porque tenemos a culturas que están compitiendo, que están compitiendo recurrentemente, y el único que puede subvertir eso es la política, ¿no? Con liderazgos adecuados, pero que a veces no está muy claro en función de que muchas veces las autoridades están mirando para otro lado, ¿sí? Actualmente son, son los vaivenes, son parte del día a día, la de la gestión de la seguridad que importa, pero que también gestionan recursos que lastimosamente en este momento son bastante escasos, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer la presencia de Claudia Gómez, la verdad es que la reflexión es que puede hacer una experta en el que la relación entre seguridad, democracia, desde Colombia, desde luego constituye uno de los acumulados históricos más importantes de la región. Y eso se, no solo se agradece, sino se denota en la manera en que reflexiones el tema. Agradecer a nuestra compañera de escuela, Joana Spín, que desde la Escuela de Seguridad y Defensa hemos ido urdiendo y tejiendo reflexiones sobre esto, simplemente por poner un ejemplo, tenemos una publicación última, ¿no? sobre el tema de cárcel y seguridad colectiva, entre todos los académicos de nuestra escuela, y a Daniel Pontón, que ha traído su apunte y su power, que afortunadamente sí se pudo ver. Pero también a Valdemar, que ha sido el que gestó esto, sí, y nos permitió tener la oportunidad de conversar virtualmente con nuestros alumnos y poder abrir un diálogo que con toda seguridad deja muchas brechas y muchas interrogantes todavía, pero es parte de la conversación universitaria que jamás culmina. Y desde luego a los compañeros de la universidad que hacen posible técnicamente que esto se pueda verificar, producir y extendernos como una práctica cotidiana en un tiempo en que la educación en línea es un instrumento fundamental, justamente para democratizar el conocimiento. Así que les agradezco a todos y nos veremos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.